El secretario del Ministerio Público Fiscal, Jorge Casal, confirmó lo que desde el viernes por la tarde ya era un previsible triste final. El cuerpo del joven encontrado en las aguas del río Arrecifes era el de Laureano Larcón, el sarmientense de 19 años desaparecido desde el domingo 13 de mayo por la madrugada. Todo indicaba que este iba a ser el desenlace. El cadáver fue hallado poco después de las 15. Estaba a unos 600 metros del boliche en el que fue visto por última vez, una zona que había sido rastrillada en reiteradas ocasiones por los bomberos y los buzos tácticos de la provincia de Buenos Aires. El secretario de Seguridad sostuvo en comunicación telefónica que el cuerpo no estaba a la vista, ya que él mismo se hallaba debajo de unos troncos y que una vez retirados estos, el cadáver salió a superficie. El cuerpo, si bien estaba en estado desde composición, el jefe de bomberos de Arrecifes indicó que por las temperaturas del agua se había mantenido conservado. Confirmada la peor pero previsible noticia, Juan Alarcón, padre de Laureano, sostuvo. Estoy muerto en vida. El cuerpo de Laureano fue trasladado a la morgue de la ciudad de San Nicolás, donde se le practicó la operación de autopsia que arrojó muerte por ahogamiento. De esta manera, culminaron 13 días de búsqueda, lamentablemente, coronados por el peor fin. Desde Arrecifes, Buenos Aires, Jonathan Rivera, Red de Noticias, TV Pergamino.